Y continuamos con esa reina del cielo, esa reina amorosa y bondadosa que nos recibe con sus brazos abiertos, que nos dice que vamos peregrinando junto a ella. Esa reina del santo rosario que nos ha dejado esa hermosa oración. Por eso vamos a compartir con todos ustedes, vamos a seguir compartiendo esta novena hoy en el segundo día. Vamos todos a disponernos a honrar y a venerar a nuestra reina del cielo, nuestra señora del rosario, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta devoción y que gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y con confianza, sabiendo que nuestra Señora del Rosario nos está escuchando nuestras súplicas, le colocamos nuestras súplicas diciendo a ella que sea la que interceda por todas nuestras necesidades, que ya el Señor las conoce, pidiendo por todos y cada uno de esos enfermos que les suplica, que los abrace, que los cubra con su velo maternal y que les conceda la sanación, la salvación y la liberación de todas las enfermedades. Te pedimos por Venezuela y el mundo entero que de una vez por todas sea exterminada, sea sacada de todos nosotros, de todos nuestros cuerpos, nuestros organismos, ese virus y que sea expulsado allí a los pies de la cruz del Señor. Amén. Segundo día. María, nombre santo, dignaos, amabilísima Madre, sellar con vuestro nombre el memorial de nuestras súplicas, dándonos el consuelo de que lo atienda benignamente vuestro Hijo Jesús, para que alcancemos fastidio grande a todas las vanidades del mundo, firme afición a la virtud y ansias continuas de nuestra salvación eterna. Amén. Y en reverencia a las tres órdenes de misterios del Santo Rosario, vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de madre con que podéis presentar nuestros ruegos, al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo del diario, con el rezo diario del Santo Rosario, nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Querida y tierna Madre, Nuestra Señora del Rosario, Ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras palabras y acciones, para que te podamos agradar a ti y a mi Jesús y Dios mío. Y contigo lleguemos al paraíso Jesús y María, Nuestra Señora del Rosario, denos su santa bendición y que esa Nuestra Señora del Rosario nos bendiga siempre a todos nosotros, los que estamos aquí en estos momentos, a todos nuestros oyentes, que nos bendiga, que siempre ella, a través del rezo del Santo Rosario, nos dé lo necesario, tener a Dios en nuestro corazón. Y a ti, Virgencita bendita, que todo lo que hagamos sea del agrado de tu amado Hijo. Gracias, Nuestra Señora del Rosario, por habernos dejado esa hermosa oración. Por eso, Nuestra Señora del Rosario, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí, de la mano de Nuestra Señora del Rosario. Dios les bendiga y les conceda una feliz y bendecida noche a todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche.